Sigo pensando en ti Eres una obra de arte mujer Contigo siempre tengo planes Tú no eres clase aparte Sigo pensando en ti Eres una obra de arte mujer Contigo siempre tengo planes Tú no eres clase aparte Llegaste como Sailor Moon Deslumbrante su mirada Ya mirando aquella playa Mientras nos fumamos uno Se acerca el tiempo nocturno A besos seguimos el rumbo Y nos despertamos juntos Y me encanta su perfume Su sonrisa me consume Pasajeros como el humo Solo en tus mares me hundo mujer No te prometo un para siempre Pero si estaré contigo En las buenas, en las malas Eres tú mi luna llena Eres tú mi desayuno de panqueca con Nutella Baby una brillante estrella Yo te bajo una galaxia Sé que carezco de labia Pero eres la más bella De mi mundo la más bella mujer Sigo pensando en ti Eres una obra de arte mujer Contigo siempre tengo planes Tú no eres clase aparte Sigo pensando en ti Eres una obra de arte mujer Contigo siempre tengo planes Eres tú no eres clase aparte Sigo pensando en ti Que toques Sigo pensando en ti Questín Más cosas Oro Teodas Tú no eres Sigo Forest Suas Pero yo le Eres tú Soy You ¡Gracias!